A ver, no recuerdo el orden que lo habían pedido, compañero de la CAF, luego compañero de Perú, tú y termina el compañero de Uruguay. Gracias. Yo creo que las dos intervenciones iniciales del canciller Roncayor y de Marco Orrelo García han sido excelentes para motivar un debate que yo creo que es muy interesante e importante. Yo quiero hacer algunos apuntes siguiendo los tres temas sugeridos por el canciller que yo creo que son temas pertinentes para nuestra discusión como es el tema del origen democrático, el funcionamiento democrático, los resultados de la democracia. Yo creo que en el tema del origen democrático, yo creo que uno de los grandes conquistas y balances positivos que tenemos en la región y particularmente en América del Sur, es que la única forma legítima de acceso al poder es a través de elecciones democráticas abiertas y limpias, etc. Es decir, no es aceptable en la región otra forma de acceso al poder. Yo creo que ese es el gran avance de los últimos 30 años en América Latina y América del Sur y no hay discusión sobre eso. Y en todos los mecanismos y cláusulas democráticas del Mercosur, de la Comunidad Andina, de UNASUR, ese es un tema centrado. Ahora, se podrá discutir que pueden haber todavía falencias, debilidades en los sistemas electorales, etc. Pero en general, podemos decir que en América Latina y América del Sur en particular, los presidentes son elegidos a través de elecciones limpias y transparentes. Ahora, detrás de esto hay un tema que a mi juicio es fundamental y central, que tiene que ver con el acceso al poder, que es el financiamiento de la política. No solamente el financiamiento público de los partidos políticos y de las elecciones, sino también la fuente del financiamiento. No solamente ilegales, sino también legales. Yo creo que es un tema que está detrás de... que es un tema, digamos, emergente en la nueva realidad democrática de América Latina. En el segundo elemento, el segundo tema que levantaba el canciller es el tema del funcionamiento democrático. Y ahí yo creo que es donde más divergencias o diferencias existen en la región, a partir de una tensión que a mí me parece central y que la resaltó Marco Aurelio García, que es el tema entre la tensión entre transformación y expansión de la ciudadanía y de los derechos económicos y sociales, con el Estado democrático de derecho. Y ahí es donde yo llamaría la atención con el riesgo de hacer una discusión sobre el significado de la democracia. Porque el riesgo de eso es que puedes llegar a encasillarte en concepciones reglamentarias que al final vayan en contra de un elemento central que ha sido señalado en la mañana, que es que la democracia es un proceso en permanente transformación. Es decir, a contrario senso de los gobiernos autoritarios y de los gobiernos monárquicos de siglos pasados, que eran, digamos, procesos totalmente estáticos y no dinámicos. Entonces, si entendemos que la democracia es un proceso en permanente transformación, en construcción, hablar de un significado de la democracia común, yo creo que implica no dejar de tener riesgo. Es cierto que hay elementos básicos sobre los cuales todos coincidimos, como es el tema del acceso al poder a través de elecciones democráticas, el respeto a los derechos humanos, que la democracia no solamente debe reducirse a una concepción instrumental, sino que debe ser un mecanismo para la transformación de la sociedad y para enfrentar los desafíos de América Latina, que sigue siendo la región más desigual del mundo y por lo tanto la democracia debe servir para disminuir la desigualdad, la pobreza y la expansión de la ciudadanía. Esos son elementos básicos de cómo entendemos en América del Sur, en particular, la democracia. Pero más allá de eso, yo creo que es complicado, precisamente porque este tema del debate entre realidades de países que para transformar la sociedad requieren seguir determinados caminos que no son compartidos por otros países que privilegian el principios más liberales de la democracia, yo creo que es un tema que está en la base de la discusión en este momento en la región. Y finalmente el tema de los resultados democráticos, yo creo que es en América del Sur donde más avances hemos logrado. Yo creo que ese es un acervo, un activo que es la característica más importante de los últimos 10 años en la región. Cómo nuestras democracias han sido capaces de avanzar en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la desigualdad, en la participación, en la inclusión social, los casos de los países con una fuerte matriz indígena como Bolivia, etc. Yo puedo hablar específicamente del caso de Bolivia, porque es mi país y es el que más conozco, cómo la democracia ha sido capaz de hacer una transformación en temas de inclusión de la mayoría indígena boliviana a través de un cambio constitucional y a través de un liderazgo democrático que fue posible gracias a la democracia. Entonces, yo creo que, y finalmente cierro con esto para no subir más tiempo, yo creo que detrás de esta intención tan importante del Perú y del CEDEM de crear este espacio, y leo, espacio de intercambio plural de ideas para el fortalecimiento de sus instituciones y culturas democráticas, detrás de esto y del fondo de esta discusión plural debe reconocerse el hecho de que en América Latina estamos en un proceso de construcción democrática con especificidades muy concretas y que recorren los tres elementos señalados por Canciller Democrática, el tema del origen democrático, el funcionamiento democrático y el ejercicio legítimo del poder y el tema de los resultados democráticos. Ese proceso de construcción democrática con especificidades no quiere decir que hay un modelo latinoamericano de democracia, ni siquiera sudamericano, no existe un modelo. Yo creo que cada país o cada subregión, como lo mencionaba Marcos y la especificidad, tiene sus propias especificidades. Entonces, incurriríamos en el error que se ha incurrido tradicionalmente en América Latina si pretendemos hablar de un modelo democrático único que no existe. Hay elementos básicos, algunos de los cuales se han señalado, pero hay especificidades subregionales y nacionales que yo creo que es importante destacar. Muchas gracias.